Cuando quieras, Juan. Bueno, pues muy buenas tardes y muy buenos días para todos aquellos que nos están siguiendo al otro lado del Atlántico. Me presento para los que no me conozcáis, soy Juan Díaz del Río, soy el director académico de UD Business School y como digo, bienvenidos a este interesantísimo webinar sobre diseño del Balance Scorecard que como sabéis, hoy contaremos con Cristian Chávez, nuestro experto sobre Balance Scorecard que sobre todo es que nos va a servir para aclarar, porque a veces todo el Balance Scorecard como herramienta estratégica como herramienta de implantación, desarrollo de estrategia y control de la estrategia tan importante nos parece algo que se nos puede escapar de las manos y muchas veces nos faltan esos conocimientos y esa práctica para hacer una buena gestión, un buen diseño y una buena implantación del Balance Scorecard como herramienta de control de la estrategia. Tenemos planificado pues una hora aproximadamente, desde las 6 a 7 de la tarde hora de Madrid o de 12 de la mañana en Perú que es donde está nuestro panelista de hoy, Cristian Chávez y que paso a presentar. Bueno, recordar que bueno, él coordinará el momento en que las preguntas, pero sobre todo las preguntas, según me ha indicado Cristian, serán mejor que las tengamos al final. Vamos a presentaros a Cristian, él es economista, bueno, él es peruano, él es economista, consultor político, es decir, consultor político ya me ha aclarado que es cuando efectivamente cuando se hace la revisión de los planes de impacto económico, máster en comercio internacional por EU de Business School y magíster en gerencia empresarial por la Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. Es especialista en gestión empresarial y planteamiento estratégico en Think Tank Capital, proyectos educativos, de la cual es socio fundador. Tiene a sus espaldas ya más de 10 años, a pesar de su juventud, aspecto joven, Cristian, más de 10 años ocupando puestos de alta dirección en empresas de alto nivel y prestigio después de Perú, Ecuador y Chile. En la actualidad es gerente de administración y finanzas en Mega Hidráulica, es una empresa dedicada al desarrollo de ingeniería metalmecánica y civil para el sector de la minería. Y destacando proyectos propios en la parte de expansión internacional de la empresa en países de la zona del Caribe. Pues Cristian, te paso a ti los mandos, si quieres añadir algo más a tu interesantísimo currículum y aquí estamos todos para escucharte y sobre todo para aprender, que de eso se trata, aprender. Muchas gracias, doctor Juan. Muchas gracias a UD Business School por la oportunidad que me da en esta vez de poder presentarles una herramienta de gestión de control que va a generar valor, más que nada, en la toma de decisiones de sus empresas. Antes que nada, darles la bienvenida y los agradecimientos a Dr. Juan Díaz, a todo el equipo de UD Business School, porque no solamente pasé los años del máster, no solamente viviendo los conocimientos que nos daban los profesores, sino también por ampliarme la visión a no solamente concentrarnos en un mercado local, sino también expandir nuestras operaciones en otros mercados ya de manera internacional, Sudamérica y ahora en Centroamérica. Más que nada, bienvenido a los participantes también, para que puedan compartir un poco los conocimientos y poder también interactuar a la final de la sesión. Y antes que nada, y antes de comenzar el máster, sí quería un poco, yo sé que de repente no es tan adecuado, pero sí expresar un poco mi preocupación por lo que está pasando en el mundo ahora, y más que nada dar un mensaje de que las cosas a veces se pueden solucionar, no con conflictos, sino también de manera diplomática. Ese es un poco mi sentir y lo expreso un poco a todos los compañeros. Bueno, voy a presentar unas diapositivas para que podamos nosotros un poco ya centralizarnos en el tema. Diseño de un balance en Scorecard. El balance en Scorecard, para todos nuestros participantes, es una herramienta, como lo comenté, que no solamente nos aporta la creación de valor, sino también es una herramienta que está dedicada a la gestión de control de la administración estratégica de las empresas. Nos ayuda no solamente a ver el tema de cómo crear valor, sino cómo controlar nuestras propias operaciones, especialmente si son empresas complejas. Antes que nada, quisiera yo darles un mensaje de Victor Frank. Él nos dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es algo de resiliencia que especialmente nos ha hecho poder pensar sobre nosotros mismos en la época del COVID y posterior al COVID, de qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y de repente hay algunas cosas que ya no las podemos hacer o podemos mejorarlas. Entonces, es un poquito... No sé si quieres compartir presentación, porque no la estamos viendo ahora mismo. Ah, sí. Disculpe, pensé que estaba compartiendo. Vale. Porque oía que estabas pasando, pero no estamos viendo ahora. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando, antes que nada quisiera compartir la frase de Victor Franklin. Que nosotros mismos podemos tener algo de resiliencia y cambiar nuestra forma de pensar en el momento que lo tengamos adecuado. Bueno, antes que nada, yo les quería compartir un video del cual las empresas en la actualidad, especialmente las empresas que en lo general intentan optimizar recursos y pretenden más que nada en el corto plazo generarse más rentabilidad, van a ser empresas tardías. Y vamos a ver otro tipo de empresas cuando tienen un equipo mucho más compuesto y la toma de decisiones para mejorar nuestra calidad y la satisfacción del cliente es un poco más apresurada y se ve un poco más ordenado. Y esas son las herramientas que quisiera compartir. Pero Holland viene a un parque de descanso. Gracias. 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 As Mullen moves away just 67 seconds after he stops. Gracias. 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 Bueno, como hemos visto en el video, ¿no? Este, vemos que hay dos tipos de preparación de equipos, ¿no? Un equipo que en la actualidad, bueno, en la primera parte del video, un equipo un poco más lento, con pocas personas interviniendo en el proceso. Y en el otro lado, un equipo mucho más rápido, ágil, con todos los componentes, con toda una organización con actividades bastante específicas. Ahora, imaginemos si juntamos esos videos en un mundo paralelo. Es así como se ven las empresas que tienen un diseño un poco más corto, o tal vez intentando optimizar recursos. Y una empresa que ya está netamente especializada para poder estar en la competencia, como se ve en estos, en esta competencia automovilística. Ahora, centralizando esa idea, a nosotros nos gustaría vernos como la siguiente empresa, ¿no? Como el siguiente equipo, ¿no? El equipo un poco más rápido, con todos los elementos de la organización sabiendo qué hacer. Y para eso, nosotros necesitamos plantear una estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, no? La estrategia es un propósito de la empresa en términos de objetivos de acuerdos horizontes de tiempo, donde se implementan programas de acción y se prioriza mucho el recurso, mucho el manejo del presupuesto, ¿para qué? Para poder saber cómo nosotros vamos a evaluar el futuro. Garantiza en gran medida la proyección y la consecución de resultados hacia la escalabilidad de las empresas, sabiendo cómo nosotros mismos vamos a incursionarnos y a poder generar un mayor poder, no solamente estático en las empresas, ¿no? Sino también nos da una mejor visión sobre qué es o cómo nos estamos comportando frente al cliente. Ahora, ¿qué es un balance en Scorecard? Es una herramienta de la planificación, sí. Es una herramienta de la planificación, del cual nos ayuda a lograr un balance alineado entre elementos globales y operativos. Está bien sabido que el balance en Scorecard no solamente se dedica a ver términos cuantitativos, sino también términos cualitativos en una organización. ¿Para qué sirve, no? Sirve para comunicar, medir y seguir el plan estratégico en base a crecimiento, productividad y competitividad con el objetivo de guiar a un norte a la organización. Saber si de repente necesitamos generar mucha más utilidad, de repente creer que necesitamos tal vez un mayor porcentaje del mercado, mejorar nuestros equipos de trabajo, también puede ser generar alianzas, etcétera. La implementación de los KPIs vincula a los KPIs multidepartamentales en un proceso que va desde la cabeza, ¿no? Si es una forma piramidal, hacia todo el cuerpo del equipo. Traduce la visión y la estrategia de la empresa en objetivos más concretos que ejecuten acciones más precisas. Ahora, nadie sabe si de repente el balance en Scorecard fue creado por el doctor Kaplan y por el doctor David Norton, ¿no? Ya se sabe que anteriormente había, pues, una especie de experimentación en empresas francesas que tenían ya problemas financieros y que no tenían poca proyección en el futuro, del futuro de las empresas, ni cómo hacerlos tampoco. El doctor Robert Kaplan, anteriormente, ya tenía algunos estudios o algunas investigaciones sobre el tema del costeo por actividad, que es el famoso ABC. Y en 1980, ya a través de la experimentación, junto con el doctor Norton, que también es un investigador de la Universidad de Harvard, deciden ellos aplicar un poco de ese tipo de conocimientos a una empresa de semiconductores que se llamaba la Analog Davis INC. El proyecto fue bastante exitoso, tanto así que lograron hacer no solamente múltiples plantillas y copias a diferentes empresas del lado industrial y manufacturero. Y es así que en el año 1992, pues, se presenta un número en la revista de Harvard Business Reviews y explican ya netamente cuáles los resultados, más que nada, y cómo es la experimentación y el éxito que tuvo tal proyecto. Es así que el doctor Robert Kaplan y David Norton no solamente tratan de implementar una estrategia de control y gestión, sino también generan que la organización o las estructuras comiencen a readaptarse a un solo, como yo les denomino, un piloto de avión, que es un controller que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿de qué está compuesto un balance en scorecard? Un balance en scorecard, como les dije anteriormente, no solamente implica ver el lado cuantitativo de las empresas, sino también el lado cualitativo, ¿no? Tiene cuatro perspectivas. La perspectiva de finanzas, que determina saber cuáles son los ingresos reales de una organización, cuánto es su capacidad de presupuesto para nuevas inversiones, y por lo general, en este lado de la perspectiva se encuentran ya algunos KPIs, como por ejemplo el valor económico agregado, la rotación de activos, índices de liquidez, tal vez el ROO, el EVA o el EBITDA, que es tan importante para saber cómo nos va financieramente en las empresas. Como yo les dije, estos son ya indicadores netamente cuantitativos para poder ir revisándolos, tal vez en diferentes periodos del año. Una de las perspectivas que es, de repente, una de las más importantes, sin dejar de minimizar el resto, es la perspectiva del cliente, que por lo general, nosotros, para poder satisfacer al cliente y para poder mantenernos vigente en la empresa, necesitamos tener cierta estabilidad. Y la única forma de conseguir estabilidad es a través de la satisfacción, de cómo el cliente se siente comprando los productos o los servicios que nosotros ofrecemos, y que tal vez este cliente no solamente compre una vez, sino que él ya se siente convencido de seguir invirtiendo en los productos que nosotros le ofrecemos, comparten no solamente la calidad del servicio, sino también la filosofía como empresa. Por lo general, en esta perspectiva del cliente, se encuentra la calidad de los productos, los reclamos, y algo muy importante que es el tema del grado de recompra o la fidelización, como se le denomina en otros lados. Luego tenemos la parte del proceso, que evalúa directamente nuestros procesos internos, cuáles son nuestras fortalezas para garantizar eficiencia y la agilidad de nuestro desempeño. Por lo general, en el proceso, nosotros evaluamos acá netamente ya todos los factores que nos ayudan a poder tener un buen funcionamiento como empresa. Es acá que por lo general los indicadores que se da acá, que pueden ser ya cualitativos o cuantitativos, es la misma selección de proveedores, y los proveedores que tal vez nos ayuden a mejorar la producción tanto en servicios o de repente nos proveen materias primas, tengan cierta calidad o ciertas normativas. Acá de repente puede estar el ISO 9001, ISO 400001, o los grados ya de requerimiento y exigencia que le exija la empresa. Está la tecnología también, la rotación de productos, evaluar un poco el tema de competencias, y mejorar más que nada la calidad del servicio que brindamos. Y luego está la perspectiva de personal, después sobre más que nada el aprendizaje y el conocimiento y el know-how que se le da a nuestro propio personal. Nosotros necesitamos no solamente contar con un equipo, sino formar ese equipo. Y al momento de formar el equipo tenemos que trasladarle nosotros cultura, filosofía, tenemos que trasladarle cuáles son los objetivos que tenemos nosotros como empresa y qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Para eso es importante tener un buen desarrollo o una malla de algunos cursos para poder saltar las habilidades en la operación mismo. Y también está bastante invertido acá el tema del TI. No solamente para articular la fuerza operativa, sino para ver cómo nuestro personal también va profesionalizándose, interactuando tal vez con medios tecnológicos. Ahora, nosotros siempre, para poder plantear una buena perspectiva, siempre analizamos con algunas preguntas. La perspectiva, por ejemplo, de finanzas. ¿Qué es lo que esperan nuestros stakeholders de nosotros? En la perspectiva de clientes, nosotros, ¿qué le ofrecemos a los usuarios? ¿Qué tipo de producto le ofrecemos a los usuarios? La perspectiva del proceso es ¿qué deberíamos ser expertos? ¿En qué es lo que sabemos hacer mejor? Si las empresas tal vez de repente son expertas en desarrollo de infraestructura civil y minería, rodearnos de especialistas que puedan desarrollar ese nicho de negocios o estamos tal vez en la manufactura o en el sector que estamos, ¿no? Deberíamos ser especialistas en lo que nosotros sabemos desarrollar. Y lo último, del personal o a mejora continua, es ¿qué necesitamos para que nuestro personal, que de por sí es un personal que ya tiene cierto conocimiento por tal motivo lo hemos seleccionado, ¿qué necesitamos de ellos para que empiecen a crear valor en la empresa? ¿No? Acá hay que, es necesario tal vez, como yo digo, ¿no? compartir mucho con el equipo de trabajo el tema de la visión, la visión y la cultura que tienen las empresas. Bueno, como hemos nosotros visto un poquito, es el tema de darles algunos conceptos de balance en escorcar, ¿no? El tema de la perspectiva, que es cómo se puede ir desarrollando ya una idea de un balance en escorcar, y darles un poco la expectativa de que por qué se da un balance en escorcar, ¿no? Hay algunas empresas que tienen ciertos problemas de financiamiento, ciertos problemas operativos. En algún resumen que pude leer de Kaplan y Norton sobre esta empresa Analog, era más que nada que era una empresa que ya se encontraba con un nivel de endeudamiento grande y con un equipo de falta de compromiso, ¿no? La innovación fue bastante importante para poder generar que la herramienta tenga el éxito necesario. Sin embargo, también es importante mencionar que un balance en escorcar es como una báscula para medir el peso o cuando queremos bajar de peso, ¿no? Nosotros, por lo general, ya tenemos el equipo para bajar de peso, pero no tenemos la iniciativa o la idea de cómo hacerlo. No solamente nos mide si de repente estamos con sobrepeso o nos falta algo de peso. Y recién el plan de acción y las medidas que ya hace el equipo de trabajo bajo los objetivos ya delimitados, son lo que nos va a decir si de repente hay que ir a una nutricionista, de repente hay que hacer ciertos ejercicios a tales horas, saber el número de alimentos que tenemos que consumir, también revisar las veces que vamos a ir monitoreando el peso, etc., ¿no? Entonces, un balance en escorcar es necesario, pero sí también es importante ver la manera como lo vamos diseñando e implementando. Antes que nada, los estrategas que vamos a ser netamente las personas que vamos a controlar el balance en escorcar, en este caso lo vamos a denominar un controller, yo les digo específicamente estrategas, debemos estar listos para poder romper paradigmas, tal vez dejar de hacer cosas continuas para poder revolucionar con acciones nuevas. Entonces, yendo a un balance en escorcar, yo siempre lo menciono a todas las personas que me comentan, ¿no? Y las que tal vez hay una falta de conocimiento sobre la herramienta, es que es un balance en escorcar y como vemos nosotros, esta es la cabina de un piloto, ¿no? Yo creo que de repente en algunas sesiones tal vez de repente pueden haber escuchado, ¿no? Una cabina de un piloto donde nos marca la dirección, donde nos marca la velocidad, donde nos marca no solamente los tiempos, los tiempos para llegar, las ubicaciones, el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Esa sí es un balance en escorcar, y las personas que controlan el balance en escorcar, en las organizaciones que tienen un mayor desarrollo, que tampoco no es limitante para que los demás lo podamos hacer, está por lo general piloteado por un controller, ¿no? Un controller que se va encargando de poder dar las señales de cómo van fluyendo los indicadores en un proceso, en una estrategia, y que está conectado netamente hasta la dirección donde tiene que llegar la empresa. Tiene mucha confianza por los stakeholders y tiene un desarrollo operativo por los equipos de trabajo, ¿no? Él se puede encontrar prácticamente en un lado medio y ella nos va a indicar, como un piloto de avión, si hasta incluso este, cuál es el comportamiento del avión, el clima, hasta incluso el movimiento de las azafatas y de los mismos pasajeros. Entonces, un balance en escorcar está diseñado de esa manera, ¿no? Y acá como vemos, en la composición tal vez de un mini organigrama, el control es la persona que está en medio, ¿no? La que se encarga netamente de avisar, de dar la planificación de los indicadores que se va a utilizar al equipo de trabajo. Y también lo va a ir supervisando a través de qué? A través de un tablero de control. Él va determinando qué indicadores se van cumpliendo o si el plan de acción o los objetivos son los adecuados para poder llevar a la organización un determinado éxito. son personas vitales. Yo también los llamo como un sistema neurálgico, ¿no? Ya nos va avisando dónde están las ciertas deficiencias, qué tipo de acciones se están tomando, si las acciones son tan exitosas, de repente podemos ejemplificarlas en otros procesos, etcétera, ¿no? Y, más que nada, el control de la persona que lleva el mensaje de la visión y traduce esa visión en una estrategia. es muy importante en el control de un balance en la scorecard. Ahora, nosotros vamos a saber que las fases para un balance en la scorecard son diferentes. La primera es que diagnostica cómo está la empresa a través de, de repente, de análisis financieros, a través de, de repente, de análisis de procesos sobre las muertas, ver el grado de compromiso que tiene el personal y gestiona un comité, ¿no? Cabezas netamente de cada proceso, ¿no? Para la parte financiera, por lo general, él está relacionado a un gerente financiero, en la parte de, de logística, operaciones, tal vez un gerente de procesos, para el tema de recursos humanos, un gerente de recursos humanos. Él va conformando un comité, va ya determinando actividades, repartiendo responsabilidades para que se puedan ir logrando de a poco, ¿no? Y de ahí, ya bajo la gestión de un comité, va planificando los proyectos, ya va elaborando, va formulando ya la estrategia, qué es lo que quiere la empresa y qué es lo que nosotros podemos darle a la empresa. Ahora, para la construcción de un balance en Escortar, es importante los indicadores. Ustedes sabrán de que si tenemos una empresa muy ambiciosa con diez indicadores, es muy probable que ninguno se cumpla. Hay que simplificar los indicadores, hay que ver el mediano y corto plazo, siempre manteniendo la idea del core business de negocio. y trabajar bajo esos pocos indicadores y llevar a ejemplificar los indicadores, tal vez de repente en un mapa estratégico y trabajar en ellos, ¿no? Tal vez, llenarse de muchos indicadores, lo que nos puede generar es un poco de incomodidad y estorbo al momento de poder cruzar también la realidad que tiene cada indicador o por qué nace cada indicador. Es importante traducir esos indicadores y los objetivos en un plan operativo, no en un plan estratégico. Ese plan estratégico va a tener que adaptarse a la empresa de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que nosotros requerimos. Y para eso vamos a implementar, pues, ya un mismo sistema de balance en Scorecard para que ya no solamente vaya graficando o dinamizando las estructuras, sino también ya nos vaya dando ya netamente los indicadores o como un semáforo cómo vamos nosotros transcurriendo en la ejecución de cada estrategia. Y al final está lo más importante o bueno, parte de lo importante que es evaluar el resultado, ¿no? Necesitamos evaluar, saber, ponerle no solamente evaluaciones corto plazistas, ¿no? Sino también, de repente, pues, evaluaciones de más a largo plazo, especialmente en la parte financiera, cómo se puede ir recuperando cada punto en la utilidad, de repente, en la parte no solamente de procesos, para poder saber si de repente tenemos mucho recurso desperdiciado, muchas horas, hombre, tal vez, no, sin un plan de trabajo. Y al final, cuando ya evaluamos resultados y parece que el balance en Scorecard tiene un buen camino, entonces ya viene la sistematización del balance en Scorecard que ya netamente llega a un programa de procesos más estable, unos equipos más definidos, y tal vez, de repente, ya ampliar la visión de la estrategia a generarse, tal vez, otro tipo de, otro tipo de, de visión, ¿no? Como ya puede ser, pues, este, determinar si, si los nichos de negocios son los correctos, o lo que también podemos determinar como diversificación, ¿no? Cómo diversificamos nosotros el negocio. Todas esas fases del balance en Scorecard, yo las he resumido en la siguiente construcción, ¿no? ¿Cómo lo vamos a armar paso por paso? Y está bajo, primero, el análisis interno y externo, que implica hacer análisis de un método FODA, que es muy importante, yo, eh, yo soy economista de profesión, sin embargo, eh, los métodos FODA en cada organización son vitales para saber qué, cuáles son las ventajas competitivas de la, de la empresa y cuáles son los factores internos que parecen, pues, amenazas en nuestro, eh, en nuestra organización. Es importante, después de un análisis interno y externo que hagamos de, de tales procesos o de la empresa, generar un mapa estratégico, ¿no? Ya diagramar netamente lo que nosotros queremos como, como empresa o para qué, para qué queremos, eh, ciertos tipos, ciertos planes de acción, como yo les comenté, ¿no? Puede ser para poder tener una mejor, eh, iniciativa mejorando las rentabilidades, mejorando el tema de ventas. Eh, también puede ser el grado de retención del cliente, también está el grado del, de saber cuál es la utilización de las horas hombre, las capacitaciones también. Es importante que el mapa estratégico sea tan, tan este, tan gráfico y tan preciso para poder tener objetivos relevantes y un desarrollo de KPIs. como les expliqué anteriormente sobre la báscula de peso, es importante nosotros saber cuál es el camino y cómo vamos a ir a medir, cuál es la matemática de la fórmula, cómo vamos a ir sabiendo si de repente el camino nos, nos está yendo bien o mal. Y es importante, eh, tener un nivel de indicadores que vayan integrando cada perspectiva, cada perspectiva de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Eh, el siguiente porcentaje que le di, ¿no?, por el tema del trabajo que nos expliqué, que es, es la manera como vamos construyendo las fuerzas en un balance en la scorecard. Está ahí en el mismo diseño del tablero del control y en el llenado de datos del tablero del control. Se utiliza para eso, eh, bastantes, eh, registros o fórmulas, incluso hay personas que utilizan los métodos SIPOC también para saber cómo va ingresando y saliendo el proceso y generándole, eh, valor a los indicadores. Para la formulación de estos indicadores, podemos también utilizar ya algunos, algunos estudios sobre procesos de gestión de control, como es el SIGSIGMA, el, eh, el Black Sigma, eh, también, como les comenté, el tema de los, de algunos desarrollos ya de, de optimización de procesos, eh, los métodos SIPOC, etcétera, ¿no? Ya ahí prácticamente conjugamos métodos de, de establecer los indicadores y también, no solamente los métodos y la fórmula del indicador, sino también las maneras como vamos a ir midiendo en el transcurso del tiempo. Eh, y al final, eh, tenemos un dashboard que es más que nada un comparativo desde la línea base que se marca un balance en SPORCAD y luego ya, eh, de manera gráfica, eh, ir viendo cuáles son las evoluciones que se tienen, pues, en cada indicador. Entonces, de esta manera, de estos cinco pasos, que es la construcción de un balance en SPORCAD, eh, más o menos, eh, vamos a tratar un, una especie de diseño, eh, que lo vamos a ir, eh, describiendo paso por paso, de acuerdo también al, al tiempo que nos da para poder presentar este seminario, que es como el método FODA, que es lo que yo les comenté, que es la manera de analizar una, una, una organización, ¿no? Que está netamente dedicada a realizar, pues, análisis de la fuerza interna y externa, ver las oportunidades y las amenazas en cada escenario, permitir desarrollar otro rumbo de la empresa, mejorar el departamento y sus estructuras empleando estrategias eficientes. Entonces, nosotros podemos, para poder, eh, determinar el, el método FODA, es, cuál es, eh, para qué sirve un análisis FODA, ¿no? Netamente para desarrollar una estrategia. ¿Quién lo realiza el análisis FODA? ¿Los directivos o el mismo equipo de trabajo? ¿Cómo se realiza un análisis FODA? Utilizando dashboard, cuadros resúmenes, las fuerzas de organización, está también, eh, bastante, eh, adicionado a las fuerzas de Porter, para poder realizar un, un análisis FODA por cada proceso, por cada área que tengamos. La misión y la visión es importante también. Eh, las empresas tienen que saber qué hacemos y a dónde queremos llegar, que es netamente ya la filosofía y el espíritu de las, de las mismas empresas. Entonces, yo creo que, eh, el tener conceptualizado una misión y una visión con un análisis FODA, eh, que es el inicio o es el arranque de, de saber cómo nosotros, eh, vamos, vamos a internalizar un balance en Scorecard, vamos a sintetizar los objetivos específicos y vamos a, a trabajar con la misma organización de la empresa, eh, sabiendo es el core business al que pertenecemos. Ahora, vamos a ver un mapa estratégico, ¿no? Nosotros ya podemos ir diseñando un mapa estratégico sabiendo qué es lo que queremos para nuestras empresas, ¿no? En el lado de la perspectiva financiera, queremos reducir costos, mejorar la utilidad, aumentar el nivel de ventas. Por el lado del cliente, que es lo que a mí me interesaría más de un cliente, ¿no? Que un cliente tenga, eh, eh, lo más mínimo un tiempo de espera sobre algún, alguna respuesta, tanto en un servicio, que, eh, que en la actualidad nosotros como empresa, eh, de la cual, eh, veo yo la parte financiera, ¿no? Eh, siempre queremos nosotros darle un tipo de respuesta al cliente, que sea lo más rápido posible, que sea, que, que lo mantenga con la tranquilidad de que, de que se va a desarrollar, eh, tal o cual plan de, de respuesta, eh, al momento que, que, que lo necesiten, ¿no? Eh, siempre llevando al grado de satisfacción de, de cuál es el, 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 el producto o servicio que yo le estoy brindando. Y también, bueno, fidelizar a los clientes, que como le comenté, no hay nada más importante en una empresa que, que fidelizar a los clientes, ¿no? Porque sabemos que el cliente, eh, utiliza mucha recompra con nosotros, porque comparte la filosofía, eh, está satisfecho con la calidad de servicio, y también él es, él es parte tan vital de nuestra organización, que tanto como nuestros stakeholders invierten en nuestros productos, para poder nosotros desarrollar mejoras y demás. En la parte de los procesos, de la perspectiva del proceso, está eh, aumentar la eficiencia en mis procesos, ¿no? Eh, yo quiero no solamente que la calidad sea la adecuada, sino quiero que el tiempo sea el adecuado. Quisiera tener algunas normas, algunos regímenes en la calidad de, de selección de proveedores, etcétera. Y reducir el tiempo de ciclo, ¿no? Que se utiliza mucho, especialmente la innovación y la tecnología en esta, en este aspecto, las fábricas industriales. Es más, hasta incluso en la construcción de algún tipo de, de, si lo llamamos de alguna obra pública, o tal vez de repente un desarrollo de algún edificio, etcétera. Necesitamos nosotros saber y ahora predecir cuáles son los tiempos de demora, cuáles son los desperdicios en el tiempo, el material, qué tipo de tecnología voy a utilizar, maquinaria, qué tipo de maquinaria se va a utilizar, etcétera. Entonces, necesitamos evaluar qué o qué determina el tiempo en un ciclo de, en un ciclo operativo. Y bueno, nuestra perspectiva final, que es al cliente, que es mejorar los conocimientos y las habilidades de nuestros colaboradores. Es importante que nuestros, que nuestro personal, que nuestro equipo de trabajo, esté muy conectado con, con los diseños de actividades que se le ha encomendado, para poder saber, este, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y traducirlo eso también en cultura y clima laboral. Es muy importante que los, que las personas estén orgullosas de trabajar con nosotros. Y mejorar la tecnología. Ahora, en cada parte, en cada, en cada tipo de perspectiva, sabemos que necesitamos utilizar, por ejemplo, la perspectiva financiera, un estado financiero. Tal vez en la parte del, del cliente, pues, utilizar encuestas, utilizar, no solo, bueno, aparte de las encuestas, utilizar algún tipo de, de registro en los tiempos que queremos que llegue. En, en, en evaluar los procesos. Sí, también uno registro de cómo va yendo el tiempo de respuesta de, de los procesos. Que si, si de repente el uso de tecnología puede reducir el, el tiempo de ciclo, los ciclos de, de cada proceso. Y en, en el último, pues, este, en la parte de los colaboradores, sí, aparte de encuestas, tal vez hacer evaluaciones de desempeño. Evaluaciones de desempeño. Y ver si tal vez la mejora de la tecnología puede, puede ayudar a ellos a, a generar una mejor, pues, expectativa en, en, en la parte de procesos productivos. Ahora, a lo que les comenté, vamos a determinar esas perspectivas del, del mapa estratégico y a traerlas o concretarlas, ¿no? Entonces, yo bajo, bajo lo que hemos descrito, lo puse yo en un cuadrito para más o menos, eh, darles una idea de cómo se puede ir implementando, ¿no? En la parte financiera, ¿qué es lo que queríamos? Pues, incrementar un índice de rentabilidad, ¿no? Me encantaría o nos encantaría que las empresas tengan una rentabilidad de 20%. Nos encantaría que en la parte financiera, ¿no? Eh, aumentar el nivel de ventas un 10% más, ¿no? De un año a otro. Que el cliente mejorase su satisfacción a un 90%, ¿no? Llegar a que nuestro cliente tenga tan solo pocas quejas del servicio que le brindamos. Ojo, cliente es la persona que nos recompra nuestros bienes y servicios. En procesos, incrementar la eficiencia de, de los procesos con tal vez normativas a un 90%, que ahí podemos utilizar varios tipos de metodologías o varios tipos de, de registro. Quisiéramos que tenga, pues, un ISO 9001. ¿No? Quisiéramos que tal vez, eh, en el tema de selección de proveedores un poco más corto, reducir el porcentaje, por ejemplo, en este lado, ¿no? Si es algo un poco más mecánico. Las fallas que se pueda tener, eh, en algún tipo de servicio, ¿no? Si de repente damos servicio de mantenimiento post-venta, que los mantenimientos correctivos o predictivos a las máquinas o a la flota de máquinas que se administre, tengan un porcentaje mínimo, ¿no? Que tal vez podría cubrirse con una garantía que le podemos ofrecer. Reducir un tiempo de ciclo, que también les comenté. Eh, aumentar el aprendizaje a un 85%, ¿no? De personal capacitado. Elaborar una malla de cursos que pueda ser, no sé, ¿no? Si es un, un tema de, de maquinaria. Ver la, la forma de, de poder, este, darle algunos, eh, cursos sobre reparaciones hidráulicas, reparaciones eléctricas de motores, eh, la, cómo se puede operar un equipo incluso, ¿no? El tema de facturación, cuáles son de repente los benchmark que podemos tener en cada, en cada nicho de negocio de esto, ¿no? Y, y comenzar a capacitar y desarrollar recursos de ellos al personal. Es importante también rescatar las habilidades blandas. Eh, no solamente operativas de personal. En el tema de aprendizaje, eh, reducir el índice de rotación es importante. Si tenemos ya un equipo de trabajo, prepararlo. Conformar a que pueda, pueda que este equipo de trabajo, eh, responda la misión, la visión y la estrategia que tenemos nosotros como empresa, ¿no? Entonces queremos que ellos, que ese personal capacitado no se vaya de nuestros equipos. Y, bueno, y lo último es incrementar las inversiones en PI, ¿no? En tecnología. Bueno, le puse cinco, que es el monto de inversión que se tiene que, que, que invertir en este caso miles de dólares. Ahora, cuando nosotros hablamos ya netamente, pues, de la implementación de KPIs, eh, ya nosotros tenemos que llevar netamente a la relación de estos objetivos que nacen de unas perspectivas, de un deseo que nosotros queremos, a poder llevarlo ya a un, a un, este, al terreno netamente, para, para poder denominarlo bien, ¿no? Llevarlo ya a la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo generar rentabilidad, no? Y, bueno, ya nosotros hemos visto la perspectiva, hemos visto, tal vez, bueno, acá los números, que son los objetivos a los que están relacionados cada, cada indicador. Queremos incrementar la rentabilidad y ya comenzamos a matematizar, ¿no? Ahora, nosotros ya que, que hemos matematizado las, las fórmulas, que las vemos ahí en la pantalla, ¿no? Que es, por ejemplo, la utilidad neta, con ingresos totales netos, para poder determinar un número. En la actualidad, ¿en cuánto estamos, no? Eh, y este es un ejemplo real, eh, bueno, por el, por el tiempo, de repente se puede ampliar mucho más ya un ejercicio, eh, tal vez llevado a, a trabajar otra vez en Excel, otra vez a un isotols de balancing scorecard. Pero este resultado es un resultado real, ¿no? Tenemos una empresa que tiene un 11% de rentabilidad, ¿no? La meta, ya la hemos visto, ¿no? A lo que yo quisiera llegar a su 20%, ¿no? Aumentar un nivel de ventas de un año a otro, 7%, ¿no? Entonces, ahora yo estoy queriéndolo llevar a, a un 10%, ¿no? Y es así como nosotros ya trasladamos netamente nuestros objetivos, y los llevamos de una fórmula matemática que nos va a llevar a comprobar si tales avances son los adecuados. Y colocamos una, una meta para poder nosotros empezar una línea base, ¿no? Yo estoy ahora acá y hasta, y qué es lo que necesito y hasta, y qué procesos y qué recursos y qué, y qué estrategias y qué tecnología o innovación, etcétera, necesitamos para saltar hacia mi mayor deseo, ¿no? Que es lo que les comenté que estaban en los objetivos de empresa. Ahora, es importante también nosotros saber si lo que estamos logrando es óptimo o no. Si es tolerante o deficiente. Entonces, también debemos saber cómo va a ir caminando ese proceso, ¿no? Eso tal vez a través de gráficas pueden darse, ¿no? Eh, tal vez de repente un 20% es lo óptimo, pero con un 10% voy avanzando, ¿no? Voy teniendo ya un, un, un resultado significativo y tolerable para mi proceso, ¿no? Y un 5% que, que obviamente, pues, eh, nos va indicando que, que el índice de rentabilidad, en este caso, pues, es deficiente, ¿no? Hay que colocar un responsable, si un gerente de finanzas, que nos pueda, eh, determinar a qué se debe tal avance en, en los incrementos de, de uno u otro punto porcentual en la utilidad. Ahora, en este cuadro también es importante no solamente, eh, trazar el responsable, ¿no? La persona a la cual va a trabajar en, en, en la plan o en, en los planes estratégicos, en las acciones, en los equipos de trabajo, ¿no? Si no, también es importante que nosotros no debemos de desmoralizar los resultados que se va logrando, ¿no? Entonces, es importante nosotros colocarle ciertas escalas, como, como un semáforo, eh, saber si, cuánto es lo óptimo, cuánto es lo tolerable, cuánto es lo deficiente. Y partir, tal vez, de repente, desde un punto meta, como el que lo estamos viendo ahí, también en la pantalla, saber si de repente puedes, perdón, el, 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 los números, el número o la columna actual, saber cómo, cómo se va integrando en cada, en cada rango, en cada rango, si de repente los, los, los rangos a lo que, al tiempo que se va midiendo son los necesarios, son los importantes, o, o va, va de acuerdo a lo que está planificado en la empresa, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos llevar a que, a que estos números vayan, eh, vayamos viendo cómo se va moviendo en un plano, ¿no? Y esta es la última parte del, del proceso que es un, es un dashboard, ¿no? Acá lo vemos en dos partes. La parte izquierda, que es ya netamente muy similar a la cabina de un piloto, como les había comentado, sabiendo dónde están las ventas, cuáles, este, los números de, de horas hombre, los recursos desperdiciados, las inversiones que se tienen que realizar, cómo nos, se va comportando año a año por cada uno de nosotros, de repente, pues una, un cumplimiento en las metas de venta, un cumplimiento en las metas operativas. Y, bueno, y en, y en esta otra, en la parte derecha, también, de repente, van a hacer un poco más simple, ¿no? Este es, en la primera está dedicada a un sector un poco más construcción, en la, en la parte derecha, un sector un poco más, eh, de mantenimiento equipo, ¿no? Saber cuál es la productividad de las horas hombre, ¿no? Saber cómo se va generando la utilidad, cómo van las vidas. Y conjugar, como yo les había comentado, tanto la parte cualitativa y también, perdón, cuantitativa, que son los números, y cualitativa, que ya se va, eh, desarrollando a través de encuestas. Bueno, para, para poder implementar ese diseño, eh, es importante transformar a las organizaciones, ¿no? Que nosotros mismos nos creamos capaces y suficientes para poder desarrollar, eh, las actividades que, que se nos están encomendando, ¿no? Entonces, ahí, como ven, eh, traté un poco de circular la estrategia, la cultura, ¿no? La tecnología, la seguridad y el liderazgo. Eh, tratar de llevar esa estructura organizacional, porque es importante el capital humano, al desempeño de la estrategia. Bueno, un poco quería comentarles, bueno, ya el tiempo nos queda un poquito, yo creo que este es un tema bastante, bastante importante, que, que es necesario saber cómo, cómo otras personas les ha ido yendo en otros, ejemplificando ese tipo de sistemas, ¿no? Eh, en mi caso, yo, yo tuve, pues, este, la oportunidad de poder, eh, 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 trabajar este tipo de balance en Escorcar, no solamente, pues, en un nicho de negocio, sino en varios nichos de negocio, y no solamente en mi país, en mi ciudad, Perú, Cajamarca, o en mi país, Perú, sino tal vez llevar esa experiencia ya a otros países del mundo, como es Santiago de Chile, una empresa de construcción, de, de minería y de mantenimiento de equipos de grúas. Igual el mismo nicho de negocio, pues, en otra empresa en Ecuador, que es Maki Centro. Y ahora, en la actualidad que nosotros, que, 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 bueno, en la empresa en la que yo ahorita estoy gerenciando, estamos llevando este tipo de, de sistemas para poder mejorarnos en Panamá, en, en, en un sector minero también, ¿no? Entonces, si tal vez de repente, pues, los mercados son diferentes, las estrategias, tienen que globalizarse y, y ceñirse como si fuera, como si fuera nuestra propia ropa, ¿no? Para poder estar cómodos y tranquilos y comenzar a monitorear. Es importante lo que nos dice William Thompson, que es lo que, lo que no se mide, no se puede mejorar, que es lo que ya hemos estado viendo hace un momento. Y, bueno, yo ahora le voy a presentar un, un, lo voy a presentar ahora, bueno, en unos pocos minutos, que, eh, hay una industria muy importante que es, a nivel mundial, que es Caterpillar, ¿no? Que se encarga de, de hacer un balance en Scorecard, diferente a lo que hemos visto, pero prácticamente casi con los mismos, con las mismas, este, perspectivas, ¿no? Ellos tratan de, de poder llevar el programa que se llama Service Excellence, ¿no? A, a compartir rendimientos y atributos a través de métricas y comportamientos, a lo que van ellos dedicados en el mercado, ¿no? Y van diseñando esos, esos indicadores y trasladándolos a cinturos, a cinturones, que son de bronce, de plata y de oro, que es ya prácticamente la eficiencia total, ¿no? Y los van midiendo en cada periodo, ¿no? Cada periodo, cada cuarta. Eh, los KPIs, que son un conjunto de, de objetivos que plantea Caterpillar, es netamente satisfacer al cliente, eficiencia, eficacia, calidad y rentabilidad, ¿no? Los mismos, eh, que hemos estado viendo. Y la asignación solamente la pone en tres indicadores bajo tres tipos de resultados. Yo ahora, bueno, les voy a presentar un Excel, ¿no? Porque yo, obviamente, antes trabajaba controlando netamente este, este nicho de negocio. Y, bueno, ¿no? Como ven, acá prácticamente están cada, cada nivel, ¿no? Como es la calidad, satisfacción del cliente, enumerados cada uno y con cada, y con cada tipo de, de, de matemática, de, por fórmula, ¿no? Y engloba prácticamente casi todo, ¿no? Casi toda, casi todos los objetivos que necesita la empresa, ¿no? Eficiencia, eficacia, la rentabilidad. Se ve la parte de los atributos que evalúa netamente la calidad. Y este, este es un rolling, este es un barómetro, que es como una tabla de control, que es la que ya les mostré anteriormente, que es donde ya se, se van vaciando todos los datos y se va midiendo cada cuárter, ¿no? Y cuál es el rolling de cada, de cada cuárter en cada estado. Ahora, esto traducido, ¿no? Se convierte en esta especie de cinturón. Esta especie de cinturón que implica eficiente, muy eficiente y un servicio excelente. Vamos a terminar de presentar un poco para que más o menos se den cuenta. Ahí está, ¿no? Basado cada uno y en cada fuerza que se tiene que dar a cada indicador, ¿no? A través de 12 métricas y 33 atributos es lo que utiliza esta industria para poder cuantificar sus operaciones. Ahora estamos hablando de una industria muy exitosa, dedicada a los bienes de capital, en maquinaria de línea amarilla, que está distribuido en todo el mundo y es una de las industrias, como les comenté, muy prestigiosa, de la cual yo tengo mucho orgullo de haber trabajado ahí. A ver, sorry. Puede que se cologe. Ahora, estos son los indicadores que ellos utilizan, ¿no? Que son saber, por ejemplo, el tema de las encuestas del personal, en la eficiencia, cuáles son los grados o servicios de eficiencia, las reparaciones, ¿no? Cuál es la venta de los componentes que puedan ayudar a mejorar los procesos. En la calidad, ver si los programas son competitivos, ver cómo está el mercado. En el mercado, atender las horas muertas por los días que se demora uno para atender un servicio. Bueno, y este es el balance en scorecard diferente, o de repente un poco diferente a lo que ustedes están viendo. Y estos son cada momento, ¿no? Momento uno, momento dos, cómo va avanzando, de acuerdo a cómo va evolucionando cada indicador, ¿no? Y va llegando ya, va pasando los cinturones de acuerdo al periodo de tiempo que se va formulando cada uno, ¿no? Por lo general, está midiéndose en cada cuárter. Y acá es la parte matemática que va sumando puntos, pero va moviendo a estas estrellitas de acuerdo también a los atributos que va mostrando la continuidad de otro tipo de evaluaciones que se dan, o que ya está netamente siendo un poco más comercial, ¿no? Entonces, la parte operativa y la parte comercial van haciendo caminar a cada situación de las empresas hasta poder llevarlas a un grado gol, ¿no? Que implica ya netamente, pues, tener indicadores muy ambiciosos. Bueno, y ya un poco para finalizar la presentación, que ha sido un poquito rápida en esta última parte, porque este es un tema muy complejo, muy operativo, y se lo logran desarrollar muy eficiente. Está alguna la provisión de los KPIs, pero es importante mencionar que los KPIs que hemos estado viendo son fuentes de información expresada en números matemáticos. Ya los hemos estado evaluando, ¿no? Y ellos nos va a dar prácticamente o va a matematizar los objetivos que necesitamos para poder llevar a anticiparnos a problemas o de repente, pues, a mejorar nuestra capacidad instalada en cada operación. Ahí es necesario, como les comenté anteriormente, que nosotros debemos de tener en cuenta que los KPIs nos pueden, muchos KPIs nos pueden llevar a generarnos o a obstruirnos nuestro proceso, ¿no? Emplear, por ejemplo, una lista amplia de KPIs, evitar que los KPIs sean muy acaparadores, medir una partecita del proceso, no tomar en cuenta efectos secundarios, que lo podemos evaluar en los FODA, indicar si los indicadores son confiables, ¿no? Y que, más que nada, refleje la mejora de las empresas. Los KPIs que están dentro de los Balancing Scorecard, que es el cuerpo de los Balancing Scorecard, son operativos y estratégicos. Hay que saber diferenciarlo. Qué es lo que nosotros podemos ocupar y cómo lo podemos hacer funcionar en cada tiempo, ¿no? Qué podemos medir, qué se controla, los recursos que consume, los objetivos que sean claros. Y lo importante es asignar un responsable con fechas medibles. Y, bueno, para finalizar, de repente ojalá este seminario se pueda compartir y también la presentación la voy a dejar para que la puedan revisar nuevamente. Encontramos ya algunos KPIs, que vamos a mencionar, algunos de construcción o de agricultura, que son utilizados por lo general de acuerdo a cada perspectiva para cada empresa, de logística, de marketing. Y, bueno, un poco de tiempo no lo vamos a poder ahondar más, pero existen KPIs de todo tipo y exitosos que podríamos nosotros tomarlo para poder implementar nuestro Balancing Scorecard, ¿no? Y, bueno, antes, para ya finalizar la presentación, me parece que han dejado algunas consultas en el chat. Bueno, las voy a ir leyendo algunas, ¿no? Antes que nada, agradecerles la participación a todos ustedes, agradecerle a EUDU Business School y, más que nada, compartir esta herramienta que ayuda simplemente a poder organizarnos, a poder organizarnos y a poder desarrollar nuestra misión y visión, ¿no? Bueno, vamos leyendo algunas, de repente en los pocos minutitos que nos quedan. Dice Laura Gabriela, en un departamento con recursos humanos, ¿cómo se pueden medir los indicadores? Ya que la mayoría de todos son cualitativos. Por lo general sí son cualitativos en su gran mayoría, pero integran parte del Balancing Scorecard. Existe, como yo les comento, la evaluación de desempeño de si los objetivos que realmente quiere la empresa son los que se pueden, ha logrado cumplir el colaborador. Existe también este... También hay otros indicadores que ya son netamente de cultura, comportamiento, los horarios también, que si los horarios de trabajo son los adecuados, se ha llegado a un nivel de cumplimiento en los regímenes de trabajo. Dice, no hay posibilidad de obtener la presentación. ¿Qué más? A ver, podrían compartir, enviar información. Bueno, si lo leímos. Es un tema que consulté continuamente. Sí, bueno, ya hemos comentado sobre la función de los controles en el Balancing Scorecard. Ellos netamente son los pilotos del avión que van a llevar la información y el deseo de los stakeholders a los equipos de trabajo, ¿no? Otras perspectivas, bueno, de los Balancing Scorecard, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Solamente son cuatro los que se diseñan porque son los necesarios para poder realizar alguna información. Y algunos son llevados como los cuantitativos y ver cuál es la experiencia del cliente, cuáles son los procesos operativos que tenemos nosotros y ver el grado de compromiso y de capacitación que tienen los colaboradores. Esa información. Un mapa estratégico que indicaban los números. Bueno, los números indicaban, ya no lo podemos explicar, los objetivos en los cuales estaban, cada objetivo estaba relacionado a cada perspectiva de acuerdo al grado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos están dando. La rotación puede ser un buen KPI. Claro, la rotación es un KPI para el lado, por ejemplo, logístico, ¿no? Y para el lado logístico lo colocamos siempre por lo general en la perspectiva de procesos, ¿no? Los KPIs y los OKRs también son importantes. Los OKRs son más cualitativos y en la actualidad empresas como Coca-Cola, ¿no? Los utilizan mucho para poder, más que nada, ver el desempeño comercial, ya netamente. La rotación del personal también es un KPI importante. Es saber que un personal no rota mucho, va a implicar mucho del personal, pero también de las empresas, del clima laboral y de la perspectiva que tienen las empresas, ¿no? ¿KPI después se elabora un balance en scorecard? No, bueno, los dos son parte de, ¿no? Los balance en scorecard son parte, son prácticamente el conjunto de KPIs que nos van a ayudar a medirlo. Bueno, este... Bueno, esos son ya casi todos los comentarios que podemos resolver. La presentación fue en una hora. Y, bueno, más que nada, agradecerles nuevamente, agradecerle a la Escuela UD Business School y, más que nada, desearles que tengan una buena tarde. Y yo creo que, de repente, con un poco de seminarios más intensos, pero es un poco más genérico, de repente más intensos, podemos seguir compartiendo y ahondando más sobre esta técnica de mejora de procesos. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.